A 60 años de su muerte, la música de Pedro Infante sigue resonando en las calles de Colombia. Canciones que diariamente son interpretadas por los mariachis en bares y serenatas de amor y desamor. La última gira que realizó el actor y cantante por varias ciudades de Colombia fue en diciembre de 1956, cuatro meses antes de su muerte. El éxito de los conciertos de diciembre de ese año y la gran acogida que tuvo entre los colombianos se reflejó el día que murió. De acuerdo con cronistas de la época, el 15 de abril de 1957 se suicidaron en Colombia 20 de sus seguidores. Actualmente, en uno de los sectores más emblemáticos para los mariachis en Bogotá, la playa, los colombianos con sus atuendos típicos mexicanos, guitarras y guitarrones, rinden homenaje al ídolo mexicano interpretando sus canciones a todo pulmón. Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. En este lugar, un año después de la muerte de Pedro Infante, nació el movimiento de mariachis en Colombia, impulsado por Alfonso Regla, un mexicano oriundo de Guadalajara que llegó a Bogotá el 19 de abril de 1958. Con guitarrón en mano, Alfonso se dio a la tarea de crear el movimiento de mariachis de Colombia, que en la actualidad cuenta con más de 3.000 agrupaciones a nivel nacional. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. Sembré una flor sin interés, yo la sembré para ver si era formal, y a los tres días que la dejé de regar, al volver ya está muerta, pues no quiso resoñar.